este video para mandarle un saludo al apóstol santiago que muy pronto le mandaré un regalito porque ya salió el iphone 14 mire un video que ya se lo iban a mandar pero no sé pero cualquier rato le voy a mandar un regalito a apóstol saludos que la pasen bien en este día